Soy Fernando Martínez Vidal, soy investigador del IFIC y participante en el experimento LHCB. LHCB es uno de los cuatro grandes experimentos del colisionador LHC y sus objetivos fundamentales son el de la búsqueda de nueva física por métodos indirectos. En física de partículas hay dos maneras de intentar ver más allá. Una es aumentando cada vez más la energía de las partículas que hacemos colisionar y producir nuevas partículas de modo directo, es el modo más sencillo a la hora de interpretar los resultados. Y como método complementario también podemos utilizar procesos de menor energía que pongan de manifiesto esas nuevas partículas, esa nueva física de manera virtual. La desventaja en este caso es que la interpretación es un poco más complicada, pero la ventaja es que podemos llegar a 100, incluso 1.000 veces más, mayor masa, mayor energía a la hora de explorar. En ese sentido, este experimento LHCB complementa o ataca esa segunda vía complementaria a la que hacen ARLAS y CMS en los que las búsquedas son fundamentalmente directas, es decir, más energía a la producción directa de nuevas partículas. Vale, de acuerdo. ¿Y qué tipo de estructura tiene el experimento? ¿Cómo es físicamente? Bueno, físicamente es un experimento gigantesco, no tan grande como ATLAS y CMS, y al contrario de ATLAS y CMS, en los que se intenta cubrir completamente toda la región en la que se producen las colisiones de los protones, en el caso del LHCB es básicamente un experimento de un simple brazo. ¿Por qué? Bien, la razón es porque en este caso lo que se pretende estudiar, esos procesos que yo decía antes de baja energía, son mesones B. Esos mesones B, a las energías a las que tiene lugar la colisión protón-protón, se producen fundamentalmente hacia adelante y hacia atrás. Entonces es suficiente con tener un detector que cubra esa región hacia adelante o hacia atrás. Entonces, bueno, se podría hacer en los dos lados, por cuestiones de diseño, también económicas, por supuesto, pues se ha construido solamente uno de los dos brazos. Entonces, por eso se le, al LHCB también se le suele llamar un espectrómetro, porque lo que hace es registrar todo lo que va en la región hacia adelante y pasa a través de todos los detectores y de un imán, obviamente para poder medir el impulso, el momento, las partículas. El objetivo fundamental es el de la búsqueda de esa nueva física a través de desintegraciones de mesones B y también mesones con quark charge, es decir, que globalmente se les denomina a drones pesados, porque contienen el quark B y el quark C. Aunque precisamente para medir muchas de las propiedades de esas partículas, de esos adrones, hay que usar leptones, es decir, se miran sus desintegraciones en leptones. Es decir, que nos centremos en la física de adrones no significa que no se pueda hacer nada con leptones, más bien al contrario, es una de las maneras de identificar esos adrones. También se pueden estudiar directamente procesos en los que en lugar de tener un adrón B o D, tenemos un leptón, por ejemplo, un leptón tau, que es el leptón más pesado. También se puede ver, son más complicados, fundamentalmente porque en el caso de los leptones tau existe mucha energía y masa faltante que no se puede ver en el detector, porque se produce en forma de neutrinos, pero no por eso deja de ser posible. De hecho, se está trabajando muy intensamente en ese campo. La idea fundamental del concepto o el concepto del experimento es el de poder identificar completamente qué es lo que se está produciendo en la colisión protón-protón, y en particular cuando se produce un adrón B. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica, en primer lugar, poder reconstruir las trayectorias de todas las partículas que se producen como resultado de la desintegración del B, reconstruir el momento, su energía, y luego también qué tipo de partícula tenemos, si tenemos un pión, si tenemos un caón, si tenemos un protón, si tenemos un fotón, si tenemos un pi cero. Es decir, se necesita poder identificar todas las partículas y qué tipo de partículas son, y las cantidades o las magnitudes físicas que las caracterizan. Solo de esa manera podemos identificar si tenemos un B de un cierto tipo desintegrándose a un cierto estado final. Es decir, que tiene que ser un detector, o es un detector optimizado, para identificar completamente qué es lo que se está produciendo. Eso es, en cierta manera, si no antagónico, pero sí diverso a lo que ocurre en Atlas y TMS. Entonces, estos detectores están optimizados para identificar una serie de señales y de procesos, digamos, simples. Entonces, entre un fondo o una producción mucho mayor, es decir, muchas colisiones protón-protón, y si entre esas, pues de vez en cuando me salen un par de electrones, que yo veo que proceden del mismo sitio, y además su masa me produce una señal, me vale con eso. Es decir, que la identificación de todo lo que se produce en las colisiones no es el aspecto relevante, como es en el caso del HCV. Eso, además, exige también que la tasa o la velocidad, la cantidad de choques, protón-protón que se produce en el HCV, tenga que ser mucho menor que en Atlas y TMS. Eso es lo que conocemos como luminosidad del colisionador. En Atlas y TMS se producen, cada vez que se cruzan los haces, se producen muchas interacciones. Y si de entre todas esas interacciones hay alguna que me está produciendo, por ejemplo, un Higgs, en dos fotones, es lo que quiero. En el caso del HCV, si se producen 20, tenemos un problema, porque nosotros queremos identificar perfectamente qué tipo de partículas se ha producido y de dónde vienen, cuál ha sido su origen. Entonces, claro, eso hace que, idealmente, lo que queremos es que cada cruce de haces se produzca una colisión entre otras haces. Entonces, para conseguirlo eso, hay que disminuir la luminosidad, solo para el HCV, lo cual se consigue colocando básicamente unas placas electrostáticas antes del cruce de haces que separan los dos haces de protones, para que se produzcan una, dos, tres, como mucho, pero no 20. Con 20 sería imposible, básicamente, imposible poder hacer toda esta identificación de las partículas que se están produciendo, individuales, y cuáles son. Este descubrimiento yo diría que es algo así como un accidente, pero un accidente consecuencia del método científico, es decir, un método en el que estudiamos sistemáticamente un montón de procesos y, bueno, de vez en cuando surge alguna sorpresa. Este descubrimiento no estaba en el programa de física del HCV. Incluso cuando el análisis ha conducido a ese descubrimiento, se planteó, pues tampoco se esperaba realmente encontrar los tracciones que se encontraban. Entonces, bueno, la idea esencial del estudio que ha conducido este análisis la podríamos encontrar si nos remontamos unos 40 años. Este tipo de estudios son los que generalmente se conocen como estudios de espectroscopía, es decir, a partir de las colisiones que se producen en el acelerador, bien de un haz contra otro haz o bien de un haz contra un blanco fijo, emergen una serie de partículas y estudiamos sus restos, los restos de su desintegración. Bien, en los años 60, 70, esos estudios de espectroscopía se hacían básicamente a partir de los restos de la polisión. En este caso, y eso es algo que se lleva haciendo desde hace unos 15 años, en ese aspecto fueron pioneras las llamadas factorías de mesones B que no han estado de funcionar, ese mismo tipo de estudio se puede hacer a partir de la desintegración de otras partículas, con una ventaja tremenda, enorme, y es que al conocer cuál es la partícula que originalmente está produciendo ese estado final, podemos identificar muy bien cuáles son las propiedades, hablando un poco más técnicamente, los números cuánticos que identifican el estado inicial, lo cual restringe mucho los posibles estados finales y las propiedades o los números cuánticos de esos estados finales. Entonces, eso, claro, eso, aunque la idea esencial es similar a la de hace 50 años, pero permite hacer las cosas de una manera mucho más limpia. El problema de eso es que necesitas producir muchas partículas. Cuando hablas de números cuánticos, entiendo que te refieres a cosas como extrañeza, botones... Efectivamente, me refiero a números cuánticos de sabor, como tú bien has dicho, de extrañeza, de ves, también de spin-paridad, iso-spin... Es decir, toda la lista de posibles o de números cuánticos que nos identifican partículas y los estados en los que esas partículas o sistemas de partículas se encuentran. Entonces, eso, insisto, ya se empezó a hacer a 15 años en las B-Factories, pero se desarrolló toda esta nueva generación de estudios de espectroscopía y, bueno, con el STB está encontrando toda esta explosión, dado el elevadísimo número de partículas, esas partículas con números cuánticos muy bien definidos del estado inicial que se están produciendo. Entonces, en el caso de este descubrimiento, pues este hallazgo se ha obtenido estudiando la desesperación de este varión, que se llama lambda B, en un estado final compuesto por tres partículas, J-psi, que es un mesón, un protón y un caón. El protón es un número, perdón, un varión y el caón es a su vez un mesón. Bien, entonces, esta desintegración puede tener lugar directamente a esas tres partículas del estado final. Pero, en realidad, lo habitual o lo más frecuente es que tenga lugar a esta desintegración a dos partículas en el estado final. Eso es lo que nos lleva a que esa desintegración tenga lugar a combinaciones de otras partículas, que llamamos resonancias, que luego dan estas partículas que vemos aquí, que son las que el detector es capaz de registrar. En realidad, el detector tiene luego que ver con esta J-psi yendo o desintegrándose a dos leptones. Y esto es un ejemplo de lo que decíamos antes. De hecho, el hecho de que esta partícula, esta J-psi, se desintegre a un muón positivo y a un muón negativo es lo que hace que la identificación de ese estado final sea muy limpia. La pureza de la muestra, al final se recoge, de esos estados finales es muy grande. Bien, entonces, la cuestión es, si yo ahora agrupo, empiezo a buscar agrupaciones de esta partícula con esta, y ver si eso me produce una resonancia. Es decir, si yo tengo evidencias de que esas dos partículas que veo en mi detector están realmente viniendo de la desintegración de otra partícula, que yo no la veo, porque es una resonancia. Una resonancia quiere decir que se produce y se desintegra casi instantáneamente. En términos técnicos, estamos hablando de un tiempo que es 10 a la menos 23 segundos. Es decir, prácticamente se produce y se desintegra. Eso en el detector yo no lo veo. Yo lo que acabo viendo es el resultado de su desintegración. Entonces, podemos tener combinaciones de este tipo, como estoy diciendo. Bueno, lo voy a escribir de otro modo. Combinaciones de tipo J-psi, protón. También puedo tener combinaciones. En el artículo que ha publicado el experimento, lo hice con toda claridad. Además, eso fue un punto de discusión interno del experimento. No podemos decir nada de cuál es el mecanismo que mantiene unidos estos cinco WANs dentro. El hecho irrefutable, desde el punto de vista experimental, es que cuando miramos estas masas invariantes, vemos que en la combinación del J-psi y protón, hay una estructura que es inexplicable en base a las resonancias que conocemos. Tenemos que postular, de hecho no una, sino dos, que permitan explicar esos datos. Eso es irrefutable. Luego ya entramos en cuestiones de cómo interpretar eso. O cuál es, mejor dicho, el mecanismo de agregación de los WANs. Lo que sí que es irrefutable es que hay una estructura, y que además esa estructura está compuesta por los hechos irrefutables. Que están fuera de cuestión. El primero es que existe una estructura en esas distribuciones de masa, que luego se analizan con ese análisis relativamente complicado, que permiten establecer la significancia de la señal, y excluir que pueden ser debidos a efectos de otras cosas, otras resonancias conocidas. Y en segundo lugar, una vez se establece que efectivamente hay una estructura resonante, esa estructura resonante tiene que estar compuesta por cinco WANs. Porque si yo veo, como lo que estamos diciendo, que en la masa de la J-Apsi protón, tengo esa estructura resonante, eso solamente es esta partícula, la J-Apsi, tiene una composición WAN, que es de un WANs con un WANs y el protón, tiene una composición que es UB. ¿De acuerdo? Entonces, si yo veo que al combinar J-Apsi con protón, tengo una estructura resonante, quiere decir que vienen de una partícula. Son resultados de la desintegración de una partícula. Como la desintegración es fuerte, no hay absolutamente ninguna duda que esa partícula de la que provienen tiene que estar compuesta por cinco WANs, de los cuales dos de ellos son el C y el C barra, y los otros tres son el UUD. Porque no hay nadie que se pueda aniquilar entre sí en estas combinaciones. ¿Y por qué es un proceso fuerte? Es decir, la interacción que rige todo ese proceso es de interacción fuerte. Y eso lo sabemos por la velocidad a la que tiene lugar la desintegración. Y las anchuras, mejor dicho, la probabilidad de desintegración. No solamente puede ser fuerte. Entonces, cuando tenemos un proceso regido por interacción fuerte, pues prácticamente ahí todas las leyes de conservación se verifican, todas las que conocemos, y en ese caso, esas leyes de conservación nos dicen que los quarts que componen la partícula que me está produciendo esta J-Apsi, este protón, tienen que ser los mismos que tengo aquí. Entonces, esos dos hechos son irrefutables. Ya luego podemos entrar, y ahí es donde entra el territorio de los teóricos, en cuáles son específicamente los mecanismos de agregación. Y ahí hay para todos los gustos. Ahí hay, pues desde que estos cinco quarts están unidos entre sí, sin que realmente haya una preferencia de uno sobre otro. Es decir, que estén unos unidos por un lado, otros unidos por otro, y que estén luego, a su vez, formando otro regado. Es decir, que tenemos un poco todas las variables. Por eso se habla de mecanismos, de agregados, también se habla a veces de agregados moleculares. Es decir, que tengamos por un lado, por ejemplo, tres quarts, y por otro lado, tengamos un quart o un anticuart. Unidos entre ellos, y luego, a su vez entre ellos se unen, con fuerzas que son menos intensas que las que mantienen unidos los tres quarts, y los dos quarts por separado. Eso es lo que se va a asimilar a una molécula. Una molécula, tenemos un átomo, si es una molécula diatómica, tenemos un átomo, otro átomo, y luego se pueden unir con fuerzas, a través de fuerzas, tipo Van der Waals, que son mucho menos intensas, pero forman la molécula. Entonces, eso podría ocurrir. Eso podría ocurrir. ¿Vale? Pero, insisto, es una posibilidad, entre otras, también hay modelos que hablan, o propuestas teóricas, que hablan de que la unión realmente es entre cuatro quarts y un anticuart. Es decir, hay para todos gustos. Entonces, eso, claro, eso es algo que va a exigir tiempo, para poder entender exactamente el tipo de mecanismo, y tiempo, tanto desde el punto de vista de los estudios teóricos, como de afianzar este tipo de estudios, es decir, empezar a ver este tipo de estructuras en otros procesos, es decir, hacer un estudio sistemático. Y esto es algo que va a exigir. Gracias.